¿Cómo te encontrás vos? ¿Venís de Cañuelas, de ampliar la denuncia? Sí, la verdad es que, bueno, es un momento difícil porque tener que revivir todo lo que pasé, todos los abusos que sufrí ahí adentro, tener que volver a esos momentos, es duro, es muy difícil, me quebré muchas veces también en la declaración, porque uno piensa que con el pasar de los días, de las semanas, se pasa, y la verdad es que no, es como una herida que no se cierra. Hoy en día con el diario del lunes veo un montón de situaciones en las que digo, wow, o sea, pensar que todo esto estaba pasando y por dentro yo pedía gritos que alguien se diera cuenta de mi situación. ¿Vos tuviste la posibilidad de hablar con alguien, compañeros, psicólogos, y contarle lo que te estaba pasando? Bueno, la verdad es que había cosas que eran de todos los días, entonces como que ya para todos era normal el trato, hubo ciertas situaciones que claramente para mí eran difíciles de afrontar. Y después de, con respecto al momento, fue difícil, y yo realmente deseaba que alguien se dé cuenta de que yo estaba ahí, de que quería que alguien viera que no podía contra eso. Y muchas veces uno, me imagino, que no tiene palabras y fuerzas para poder decirlo, y justamente espera que alguna mínima señal sea evidente para que, o sea, alguien se solidarice, te dé un abrazo, te diga qué necesitás, qué te está sucediendo. Sí, 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 total, después, por suerte lo he podido hablar con compañeros y explicarles, porque yo también en mi cabeza necesitaba poder decirlo, que alguien me escuche y por lo menos me dé un abrazo ante esa situación, y por suerte se lo pude contar a muchas personas, a muchos de mis compañeros, y después de tanto hostigamiento, después de tanta manipulación, yo me encontraba totalmente sometida ante una situación que no podía hablar, o sea, yo al comienzo sí reaccionaba ante sus toqueteos, ante sus malas maneras, pero después llega un momento en el que yo ya no tenía ni voz ahí adentro, y uno darse cuenta de la violencia y de todas esas cosas que no son fáciles de explicar con palabras, que solamente las personas que sufrieron este tipo de situaciones se pueden dar cuenta y lo pueden entender. Por dentro decía, todo esto, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué? O sea, realmente, ¿qué es lo que hice? ¿O qué es lo que estoy haciendo mal? O mismo que si yo me manifestaba, él se enojaba y me humillaba y me trataba de una manera muy fea en el que era peor para mí esa humillación y esos malos tratos que todo lo que me aguanté, y sobre todo cuando me preguntabas cómo hiciste para estar ahí adentro y aguantar, pensá que yo tenía mucho miedo, o sea, tenía mucho miedo de estar en las calles, tenía mucho miedo de salir afuera, de encontrarme luego, de cruzármelo, y luego hasta me terminé sintiendo como en una cápsula ahí adentro. Entonces, fui como adoptando esa postura de sentirme como protegida cuando no lo estuve. Flor, ¿y en qué momento tomaste la decisión valiente de decir, che, esto que me sucedió no está bueno, esto no está bien? Atravesé una situación de violencia y de abuso y lo voy a llevar a la justicia. La verdad es que yo fui cayendo con el tiempo en muchas situaciones de abuso y violencia que sufrí ahí adentro, porque a una víctima le cuesta bastante reconocer que realmente sufrió eso, ¿no? Imagínate que yo tuve un shock postraumático que no es fácil de atravesar, yo estaba sola ahí adentro, o sea, realmente me podía abocar en mis compañeros, que por eso yo les conté y hablé, porque era mi única contención, quieras o no sé, sentí ese apoyo de mis compañeros, aunque también eran muchos de ellos mismos los que me incitaban a, y bueno, y entregale algo, y mira, pobre Juan, ¿cómo lo tenés? Y yo decía ahí, ¿soy yo? ¿soy yo la que está errada? ¿soy yo la que por no querer tener relaciones sexuales acá adentro, por no querer que pase nada más?